Hola a todos, hoy os traigo un nuevo modelo de ratón de la marca HP como veis es un modelo bastante chulo, es de la gama Spectre y bueno, ahora os lo enseño, hacemos un unboxing, vemos que lo trae y lo probamos, a ver que tal va bueno, pues aquí tenemos todo lo que nos incluía en la caja que os he enseñado la he abierto por aquí porque costaba un poquito y no quería alargar un poco el vídeo simplemente viendo como lo abro y bueno, todos los accesorios venían dentro de este compartimento os lo dejo así para que lo veáis y bueno, básicamente nos venía lo que es el pinchillo este que conectamos en el PC portátil un cable micro USB para la carga ya que este ratón dispone de batería interna con lo cual no tendremos que preocuparnos de pilas y bueno, ya el mazacote de instrucciones, garantía, etcétera, etcétera que nos explica un poco como funciona pero bueno, yo voy a intentar explicaroslo aquí muy rápido para que veáis que es muy sencillo bueno, primero de todo, bueno, os enseño un poco el ratón cable micro USB, que es lo que os he comentado y el adaptador esto simplemente lo conectamos a un PC y punto, no tendríamos más que hacer luego, el ratón en sí como veis, el ratón es bastante chulo es muy bonito, es blanco con un acabado aquí cromado la verdad que a mí personalmente, estéticamente es muy bonito y bueno, por la parte de abajo pues tiene esta parte de aquí que tiene un pelín más de relieve que es por donde se va a deslizar por la alfombrilla y luego aquí como veis hay varios botones que ahora os comento bueno, que os enseño aquí la parte cromada y tenemos los dos botones el botón de izquierdo y el botón derecho aunque no es toda una pieza pero hay un botón luego tenemos el scroll este scroll tenemos la opción, como veis de rueda como dentada y si lo pulsamos hacia abajo se queda en rueda con lo cual ya a nuestro gusto si queremos avanzar mucho más rápido una página o porque sean muy largas mucho mejor esto que la dentada simplemente con apretar esto tendríamos el dentado este de aquí es la precisión tendríamos este la precisión como siempre y luego aquí tenemos dos botones que normalmente se los utiliza por defecto estamos hablando siempre por defecto para avanzar o retroceder de página estos dos botones bueno, en general todos los botones son configurables como son configurables con la aplicación de HP pues podríamos configurar según las necesidades si queremos utilizar para jugar o estamos utilizando para alguna aplicación en concreto podríamos configurarlos pero bueno, inicialmente esta es la configuración inicial que viene luego por la parte trasera no trae nada y por la parte delantera lo que trae es un entrada micro USB como os he comentado para la carga ¿qué trae en la parte de abajo? en la parte de abajo es simplemente el botón de encendido la zona de lectura del ratón y luego tenemos esta zona del centro que sería para cambiar las opciones tenemos por defecto inalámbrico que sería con el pinchito que tenemos y luego tres bluetooth nos permiten tres dispositivos bluetooth con lo cual pues es muy sencillo tendríamos bueno simplemente hay que encenderlo por defecto se nos pone en modo pendrive y si queremos ir cambiando de unos a otros simplemente vamos pulsando por dos o tres según queramos así que vamos a hacer ahora una prueba de el bluetooth y simplemente vais a ver que se empareja si quisiéramos conectarlo a modo bluetooth muy sencillo simplemente le damos una vez aquí y veis que se pone en modo emparejamiento ahora ¿qué tendríamos que hacer? muy sencillo nos vamos a nuestro móvil no sé si lo veis ahí vale nos vamos al final y veis espera que se ha ido pues eso se me ha ido ahí lo ponemos ahí en modo emparejamiento y le damos de nuevo a detectar ahí lo tenéis hp espectre mouse 70 simplemente tendríamos que darle aquí y ya estaría vinculado ¿lo veis? ¿lo veis? ¿cómo podríamos demostrar esto? pues bueno simplemente veis que sale ya el ratón ahí sale el puntero podríamos moverlo bueno si queremos ejecutar un juego simplemente le damos dos veces y se nos abriría como veis con lo cual pues bueno funcionaría como como un ratón normal y corriente bueno como habéis visto funciona muy bien en el bluetooth la verdad que es muy sencillo y lo mejor sobre todo pues es lo que os he dicho por defecto como veis está ahora está vamos a ir cambiándolo para que lo veáis ahora por defecto lo ponemos en modo inalámbrico si quisiéramos por ejemplo ponerlo en el aquí en el móvil de nuevo como veis ahora por defecto no funciona porque está en modo pendrive si le damos otra vez bueno se nos ha pasado directamente vamos el 1 no es el que nos configuramos nos configura el 2 ahora si por ejemplo lo pongo en el 1 veréis que no funciona tampoco y si ya lo ponemos en el 2 ahí ya está ya sale el ratón ya sale el ratón con lo cual es así de sencillo no tiene nada más con lo cual creo que es un ratón muy chulo sobre todo muy estéticamente muy bonito sobre todo si lo vais a utilizar por algún dispositivo por ejemplo con los Mac que son también plateaditos pues os vendrán muy bien seguramente os gustarán luego hay portátiles blancos ya va por gustos en cuestión de ergonomía es bastante pequeñito quizás no es tan grande como otros ratones que son quizás más ergonómicos este quizás es más de diseño y más para un uso más en oficina no es un uso quizás para gaming si tú quieres jugar hay otros ratones gaming que hacen mejor su función que este este no quiere decir que no puedas jugar con él perfectamente puedes jugar con él además como puedes configurar los botones podrías utilizarlo perfectamente para jugar pero quizás está más pensado pues eso un ratón de diseño para una mesa con tu ratón con tu teclado con tu accesorio es un poquito todo más bonito por último os digo las medidas así muy rápido vamos a encender nuestro aparatito y más o menos estimadas porque bueno marcamos aquí como veis 12 centímetros más o menos y aquí unos 8 y medio con lo cual pues bueno como veis tampoco es muy grande veis mi mano se engancha perfectamente no sé si lo estáis viendo aquí en el este pues bueno se mueve perfectamente y sobre todo es un emparejamiento muy rápido ya vosotros depende pero lo bueno que tenéis es que podéis utilizarlo en un PC en un portátil en un móvil en otro dispositivo y podréis tener tres configuraciones distintas y simplemente con cambiarlo según vuestra necesidad ya tendríais ratón con lo cual no tendríais que estar configurando llevándolos el pinchillo este tan sencillo como esto se queda siempre en el ordenador que vais a utilizarlo y si os vais a otro ordenador pues lo ponéis en el modo bluetooth y podéis seguir utilizándolo en modo bluetooth tranquilamente en ese ordenador pues nada más no os cuento más las instrucciones que os he enseñado básicamente dicen lo que os he explicado no sé si se me olvida alguna cosilla simplemente cualquier anotación o cualquier cosa adicional pues os lo indicaría en la descripción o incluso en el texto por aquí pero bueno nada más os invito a que os unáis al canal sobre todo darle a la campanita y así de esa manera cuando suba un vídeo lo podréis ver nada más un saludo y nos vemos hasta luego un saludo un saludo